Déjame quererte un poco Deja que duerma en tu cama, déjame hacerte el amor Déjame sentir el dulce aliento de tu desesperación Yo sé muy bien que tú deseas con todo el corazón amarme Y aunque lo niegues hoy, alenas que con todo el alma te amé Yo sé muy bien que tú deseas con todo el corazón amarme Y aunque lo niegues hoy, alenas que con todo el alma te amé Uy, 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 no te acabes Guasaveña Y ahí te va chiquitita Deja que la noche enrede, consumando nuestros cuerpos Quiero que nadie se entere, nuestro amor será secreto Déjame borrar las penas, que agendaron en tu mente Quiero escribir cosas buenas, que hablen de mí solamente Yo sé muy bien que tú deseas con todo el corazón amarme Y aunque lo niegues hoy, alenas que con todo el alma te amé Yo sé muy bien que tú deseas con todo el corazón amarme Y aunque lo niegues hoy, alenas que con todo el alma te amé Música 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 Música